Si la saben canten conmigo todas las promesas Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas para el hombre fiel el Señor por su palabra cumplirá Y confiándose que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Con su fuerza en nuestra vida terrenal Ellas en la dura lit nos sostendrán Y triunfar podremos sobre el mal Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré En ellas yo por siempre confiaré En ellas yo por siempre confiaré Amén